Son dos pisanieves de la marca Pistenbuli, PB600 Polar, las más potentes de la marca y bueno, contentos por incorporarlas a nuestra flota y bueno, acá presentándolas a toda la comunidad. ¿Cómo se pudo realizar la operatoria para adquirir justamente esta maquinaria tan importante? Me imagino para la logística invernal, ¿no? Bueno, todo empieza con una necesidad de la empresa de renovar la flota y sumar equipos para poder cumplir con el trabajo en pistas. Después de una charla con la marca, una charla larga, se decide el modelo, que es, como decía, el más potente de la marca y el más nuevo, el último en tecnología y a partir de ahí toda la logística para la entrega y traerlas hasta la Argentina, nacionalizarlas y bueno, y traerlas a Bariloche. ¿La inversión total de esto? Ronda los 800.000 euros en Europa. Eso sumarle todo el flete más la nacionalización, que bueno, que es otro. El trámite de importaciones también es costoso, ¿no? El trámite de importaciones también es costoso, la verdad que no es mi área, no puedo decir números, pero le suma un monte importante a la inversión inicial fuera del país, ¿no? ¿Catedral ya tenía de estas máquinas? Catedral sí, tenemos una flota de 12 pizanieves, estos dos se suman para llegar a 14, siempre la misma marca, distintos modelos, más chicos, más grandes, pero bueno, estas dos pizanieves van a ser las estrellas de la noche en Catedral, que nos va a permitir hacer un muy buen trabajo en las pistas para que todos puedan disfrutar. La consulta es si este material va a reemplazar material que ya estaba vetusto o si este material se suma a la flota ya existente. No, este material se suma a la flota existente, se suma a inversiones de años anteriores, hace pocos años que se ha hecho de maquinaria también del estilo, para tener una flota completamente renovada y acorde a las necesidades de la montaña. Con esto entonces, ¿en qué sector va a estar enfocado? Básicamente no es un sector en particular, sino toda la montaña en función de los trabajos que haya que realizar. Nosotros normalmente hacemos un plan de pisado cada noche, que es distinto a la noche anterior, y en función de las necesidades, condiciones de nieve, clima y la cantidad de nieve que haya, se destina a un lugar o a otro. ¿Hubo que llevar material personal a capacitarse para la utilización de esta maquinaria o es asimilable técnicamente a lo que ya están utilizando? Esta maquinaria es de última tecnología, tiene muchas funciones nuevas, que en ese sentido estamos gestionando la venida de una persona que nos va a capacitar para el uso de esta maquinaria.